El próximo 27 de octubre se estrena la película El secreto de Marobón, un cuento gótico con tintes de thriller psicológico que supone el debut como director de nuestro invitado, Sergio Sánchez. Bienvenido Sergio, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a nosotros. A ti. Bueno, te conocíamos como guionista hasta ahora de El imposible, de El orfanato, además te llevaste el Goya por esta película. Este es tu debut como director, como director de largometrajes, que tú ya habías hecho cortos y demás. Y la película la verdad es que está teniendo un recorrido impresionante, Toronto, San Sebastián, Sitches, o sea que muchos afortunados ya la han podido ver, pero para quien no tenga ni idea, ¿qué les contamos de esta historia para atraparles que vayan a una sala de thriller? A mí me gustaría contar lo mínimo posible porque creo que es una película que plantea un puzle donde el espectador tiene que formar parte activa de colocar todas esas piezas. Y el punto de partida es de una familia que huye de Inglaterra, Estados Unidos, intentando dejar atrás un pasado violento que no podemos revelar. Y al poco de llegar su madre se les muere de una larga enfermedad. Y los chicos deciden entrarla en el jardín y ocultarle al mundo su muerte para que no le separen. Y a partir de ahí empiezan a pasarles una serie de cosas inquietantes en la casa donde están refugiados. Y yo siempre defino la película como una muñeca rusa, que según tiene muchas sorpresas en muchos giros y según le vamos quitando capas, va mutando en otras cosas. Entonces creo que lo mejor es saber lo menos posible para entrar y participar del juego. Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto yo creo que ya nos hacemos una idea. El caso es que muchos críticos, compañeros de la prensa que ya la han visto, la enmarcan en el género de terror, pero creo que tú no estás muy de acuerdo con esta definición. ¿Para ti es más un drama, una peli de suspense? Para mí es como una fábula de suspense y navega por géneros distintos. Empieza casi como un cuento de hadas que se transforma en un drama familiar y en el que entra de repente un elemento posiblemente sobrenatural. Y sí que tiene ese pozo de las historias góticas de suspense, de una familia encerrada en una casa amenazadora. Pero creo que sí, tiene elementos de terror, hay algún que otro sobresalto, pero también hay otras cosas. O sea, algún que otro susto nos vamos a llevar. Vamos a pasar miedo, pero hay mucho más. Yo creo que tensión. Siempre en todos los pases que he estado, hasta ahora que han sido cuatro, Toronto, San Sebastián, Sitges y la semana pasada en Asturias, me hace mucha gracia ver cómo la gente se va metiendo en la butaca poco a poco conforme va pasando la historia. Es como sales un poquillo agarrotado. Y sí, hay tres o cuatro botes. Oye, pero eso es maravilloso, ¿no? Ver eso, que suceda en una butaca, ¿no? Es bonito porque además hay como varios momentos en la película que te sirven como termómetro para ver si el público está metido o no. Si está entrando ahí en la historia. Y la verdad es que en algún momento siempre me pilla por sorpresa algún grito y alguna cosa. Así que está muy bien. Qué bueno que te sorprenda a ti el público reaccionando ante tu obra. Eso es genial. Bueno, hablabas de este drama familiar. Y es verdad que el poder de la familia en esta historia, sin desvelar nada importante, es como fundamental, ¿no? Para la trama. Y si piensas en el orfanato, en lo imposible, la familia y la unión de la familia, el poder de la familia era muy importante. ¿Tú por qué crees que es un tema recurrente en tus películas? Pues no lo sé. Yo supongo que es porque el entorno familiar y esos años del frontera entre la infancia y la madurez es donde cristaliza tu personalidad, ¿no? Siempre he pensado que de pequeño ya llevas una sombra del adulto que vas a ser y de adulto todavía conservas un poco el niño que fuiste. Entonces creo que esa zona fronteriza entre infancia y madurez o en el caso de la película el pasado y el presente, la realidad y lo imaginado, la vida y la muerte, esa zona donde de alguna manera se gesta quién vas a ser me interesa mucho. Y ahí está el reflejo de todo ello, ¿no? Sí, es un tema recurrente, como tú decías, en todas las películas ahí está y de hecho en lo siguiente que quiero hacer también está. También va por ahí. En lo siguiente que va a hacer, que no nos puede decir de qué es, lo hemos intentado sacar, pero bueno, ya nos enteraremos, ya nos enteraremos. Bueno, decíamos que este había sido tu debut en el largo, pero ya habías dirigido cortos, una TV movie. A mí me gustaría saber qué tal ha sido el salto a la dirección, ha sido un salto mortal, te has sentido cómodo, ¿has descubierto algo de ti mismo como cineasta que te haya sorprendido? He aprendido muchísimo y me lo he pasado fenomenal. Esto es un recuerdo falso que tiene mucho que ver con la película, creo que ya tengo como el recuerdo. Porque en el rodaje sufres, ¿no? En el rodaje, vamos, yo creo que cada día en el coche de camino a rodaje iba con unas tripas revueltas y lo pasaba fatal. Me imagino. Y ahora, en cambio, con la película acabada, lo recuerdo como el verano más feliz de mi vida. Y solo tengo ganas de volver a hacerlo. Claro, un guión siempre es como un paso intermedio, no es una obra acabada. Un guión es una historia contada en imágenes, no son solo los diálogos o una trama. Entonces, siempre que he entregado un guión a otro director, me ha dado la sensación de que el trabajo que yo quisiera hacer se quedaba un poco a medias. Y aquí por fin he tenido la oportunidad de cristalizar todas esas imágenes y sonidos hasta el final. Con lo cual me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, tengo muchas ganas de poner en práctica todo lo que creo que he aprendido. Y lo que sí que creo que en algún momento también me gustaría colaborar con otra persona que fuese el guionista y dejarme, quedarme solo de director, porque es muy duro mientras estás rodando, que estás respondiendo las preguntas de 90 personas, a la vez estar tocando cositas del guión. Porque siempre en ese momento es como te tiras muchos años preparando la película y todo se decide en el segundo final cuando todo pasa delante de la cámara y tener el apoyo de... O sea, hacer el papel que yo hice de guionista con otros directores, me gustaría tener a alguien que lo hiciese para mí. Alguien como, por ejemplo, Bayona, lo que tú fuiste para J. Bayona, que bueno, él decía que tu debut en la dirección había sido apabullante. Bueno. Él aquí me dirá, bueno, ¿qué va a decir él? Pues lo que piensa, seguramente. A J. le gusta mucho la épica. No veo yo a Bayona diciendo algo en lo que no cree. Pero él es uno de tus productores de esta película y yo me preguntaba si es como, de alguna manera, lo que fue para él Guillermo del Toro cuando él empezó, que creo que además es un productor fantástico que no se mete en la obra de los directores, ¿no? Del creador. ¿Qué tal Bayona como productor? Pues sí, fue un caso parecido al de Guillermo. Los dos son directores y bueno, en el caso especial de J. Es un director al que le gusta tener control absoluto sobre cada una de las fases del proyecto. Con lo cual, cuando él está de productor, lo que hace básicamente es protegerte y darte esa libertad para que tú puedas hacer lo que quieras. Yo me sentí muy protegido, tanto que en algún momento le mandaba un mensaje, le escribía a decir, oye, puedes opinar si quieres. Sabía que se le iban mandando los dailies cada día y casi nunca decía nada. Digo, a ver si es que no le gusta nada. Pero no, 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 está todo bien, tranquilo, sigue. Claro, esto de que le parezca todo bien no suele parecer raro, ¿no? No nos lo solemos creer. Sí, la verdad que... Bueno, la fase en la que más intervino fue en montaje. Él también, cuando estábamos haciendo la película, durante la preparación estaba terminando Un monstruo de una verme y ya en rodaje estaba preparando Jurassic World. Con lo cual, tampoco es que tuviese demasiado tiempo. Fue en la fase de montaje en la que ya le íbamos enseñando los cortes y opinaba un poquito más. Bueno, pues, Sergio, yo creo que lo mejor ligados a este punto es ver un trocito del secreto de Marubon. Ha sido un placer tenerte aquí y te esperamos con tu próximo proyecto. Ese proyecto tan interesante que no hemos conseguido saber. Muy pronto sabréis. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Jack! ¡El fantasma ha vuelto! El secreto de Marubon.